No se acaba cuando marquita estés totalmente, mientras que eso no pase, mientras tus pétalos sigan vivos, mientras sigas respirando. Siempre habrá un mañana por el que continuar. No permitas que tus emociones te controlen. No somos emocionales, pero debemos empezar por contener a nuestras emociones. El miedo de que mañana no hay sentido no es normal. Eres humano y sentir que Dios te ha desamparado es lo más natural que te puede pasar. No te tienes que sentir culpable por experimentar estas cosas. Lo que sí es que debes empezar a controlar tus emociones. Debes decir que el tipo de Dios es perfecto. Que Él te dará a alguien que encaje en los planes para tu vida. Que te moverá sobre mar y tierra para alcanzar la relación que quieres. Haz el derecho de que Dios está en control aquí. Que no dejarás que el negativismo te destruya o te controle. Que vas a volver a confiar. Y que por eso serás más fuerte y mejor. Debes hacer la declaración. Que esta nueva visión es lo que quieres para tu vida. Que este año vas a esperar en Dios. Y que Él hará que todos tus anhelos se cumplan. De que Él puede. Porque perseverar esperando en Él. Es lo más importante en este mundo. No te arritas. No te des por vestido. Para todo hay salida. Recuerda que el dolor es temporal. Que este acabará yéndose. Que no se quedará. Si constantemente tienes pensamientos negativos en tu mente. Estos terminarán por masacrarte. Y entregarte el verdugo de las ilusiones faídas. Todos en algún momento hemos tenido la manía de tener pensamientos negativos sobre vosotros. Pero te diré algo. Eso debe acabar ahora. Debes confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Que Él sabe en qué momento darnos. Lo que realmente gustamos. Lo que necesitamos. Lo que verdaderamente queremos. Porque si perdemos la fe en el porvenir. La vida simplemente se diluirá entre nuestras manos. Pues no puedes hacer nada sin fe en cada momento. En cada segunda y cada instante. Debes confiar entonces que los tiempos de Dios son perfectos. Si ve que los tiempos de Dios son perfectos. Muy linda este video que colocaron aquí en el grupo. Se llama El tiempo de Dios es perfecto. Y la realidad es que me gustó muchísimo. Está muy lindo el video. Muchas gracias por compartir en este grupo. Tan lindas como nos podemos ayudar. Como podemos realmente. Si tenemos un problema. Si tenemos una situación difícil. Y entre nosotras. Cuando usted puede decir. Mira Marín Meda. Tengo un problema. Me pasa esto. Y lo expones en el grupo que tenemos. He notado como hay tanta. Hola buenos días Gladys. ¿Cómo estás? Llegó Gladys. Qué alegría. Qué emoción. Qué bueno. Llegaste. Llegaste. Entonces mira que es muy bonito. Cuando estamos en un grupo. Cuando nos sentimos acompañadas. Cuando decimos. Mira tengo un problema. Y la realidad es que. Vale la pena. Vale la pena. Exponer el tema. Y saber que estamos en un grupo. Y sabemos que estamos acompañadas. Y gracias. De verdad que les doy gracias a todas ustedes. Porque me acompañan en este caminar. Porque tenemos. Todas algo muy en común. Y es que queremos buscar la felicidad. Queremos realmente aprender a vivir. Aprender a creer en Dios. Aprender a tener fe. Hola. ¿Cómo estás? Mansur. Hi. How are you? Hi. How are you? Bueno. Estamos haciendo un gran salto cuántico espiritual. Yo estoy haciendo un gran salto cuántico espiritual. Y en este gran salto cuántico espiritual dijimos. Very nice. Ok. Me too. I'm very nice. Ok. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. No hay otro momento para dar ese salto cuántico espiritual. Ayer habíamos hablado de eso, de que el único día para dar ese salto cuántico espiritual es hoy. Ayer, ya lo dejamos ayer. Hoy vamos a trabajar ese gran salto cuántico espiritual, pero vamos a tener en cuenta que todas las heridas, todos los problemas, todas las situaciones de miedo, de angustia, de dolor. ¿Qué estamos sintiendo? Hoy son programas que traemos almacenados en la memoria familiar colectiva. Y hoy precisamente quiero leerles algo que se expuso en el grupo que nosotras estamos. No voy a decir el nombre por privacidad, pero sí voy a exponer el caso. Y vamos a tratar ese caso hoy, porque me parece que es muy importante ese caso. Démenme un segundo. Ay, María Inelda Cardona. Respire profundo. La respiración es la mejor arma que tenemos para el estrés. Respire profundo. Tranquila. Tranquila, María Inelda. No te preocupes. Todo está bien. Dios está contigo. Nada te pasará. Todo está bien. Dios está contigo. Nada te pasará. Respire profundo. Tome agua. Traigan agua, por favor, para este evento. Es muy importante que estemos tomando agua durante el evento, porque nosotros estamos trabajando con la memoria celular colectiva, con la memoria de los ancestros. Y necesitamos hidratarnos mucho. No, 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 I speak English, but this, this, this is in Spanish. I'm speaking English, but this is in Spanish. Thank you very much. I'm in Spanish. Only Spanish. Sorry. I am with. Do you understand Spanish? I'm sorry. Esto es solamente en español. Por ahora estoy trabajando mucho la memoria celular latina de habla hispana. No estoy trabajando en inglés porque, pues, mis memorias son en español. Mis memorias son latinas. Mis memorias son de habla hispana. Entonces, estoy enfocada básicamente en el habla hispana. I'm sorry. Bueno, vamos a trabajar en lo siguiente. Suena algo raro. Listo. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Ok. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. Hoy yo quiero trabajar la unidad conmigo. Yo quiero, deseo, trabajar la unidad. Entonces, uniendo. Yo quiero unir esa niña pataletuda que está en el pasado, que tiene dolor, que tiene memorias de dolor y que nosotros la podemos ver en ese árbol. Quiero unir. Quiero unir a esta mujer del presente que tiene un cuerpo con miedo, que tiene un cuerpo con angustia, que tiene un cuerpo con terror, que tiene un cuerpo con ansiedad, que tiene un cuerpo con depresión y que tiene un cuerpo con demasiado miedo. Quiero, quiero, quiero. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Quiero trabajar esta mujer del presente, del hoy, que tiene el miedo más terrorífico. Y quiero trabajar a esa mujer del futuro, que tiene tantas ideas, que tiene tantos sueños, que tiene tanto deseo de mejorar, pero que esta mujer del presente y esta niña pataletuda no la dejan. Entonces, está dividida. Hay un espíritu de división dentro de mi vida y la batalla que nosotros tenemos no es de cuerpo, no es contra el cuerpo que nosotros tenemos que pelear. Es con ese espíritu de división que está dentro de cada una de nosotras. Cuando yo entendí que mi batalla no era entre cuerpo y cuerpo, mi batalla no es contra las personas físicas que estamos aquí en este momento terrenal y que estamos aquí en este momento físico. Mi batalla es espiritual porque hay unos espíritus que son todas las memorias ancestrales. Es ese árbol que nosotros habíamos dibujado y que ese árbol trae unas memorias, unas memorias que nos están, que son heridas emocionales que nosotros tenemos en este instante. Y esas heridas emocionales, la niña pataletuda las tiene y ella está dentro de nosotros. Esa niña pataletuda está aquí en mi corazón. Esa niña miedosa, esa niña pataletuda, esa niña grosera, esa niña ansiosa está aquí. Ella vive aquí. Igual esa mujer del futuro que dijo, no, ¿sabe qué? Yo voy a ir allá y voy a solucionar todo y yo voy a ser la que voy a liberar las cadenas de perdición y de maldición de ese árbol. Y quedó anclada, encadenada y no sabe cómo salirse. Good morning, Luisa. Entonces, Mira, Luisa, hay una persona, Mansour Machine, quisiera que esto fuera en inglés, pero yo no hablo sino español y esto está dedicado al español, así que vamos a tener una traductora. Qué bueno. Me visualizo. Esa es la mujer del futuro. Listo. Este es el momento. No hay otro momento para yo dar un salto cuántico espiritual. En unicidad divina. Y cuando yo hablo de la unicidad divino, Thank you, Luisa. Cuando yo hablo de la unicidad divina, hablo de unir ese espíritu de división que existe en mi árbol. En mi árbol reconozco y acepto. Me gustaría que te pusieras la mano en tu corazón y que reconocieras que la lucha no es contra carne y hueso. La lucha no es contra las personas que yo he excluido de mi árbol. Porque nosotros ya hicimos una lista y excluimos unas personas. Yo excluí a mi hermana de sangre, que es hija de mi padre, pero no de mi madre. Y yo la excluí de mi vida. Yo excluí de mi vida al que me estafó con 10 mil dólares. Yo excluí de mi vida a aquel que me robó cuando formamos una compañía y no me pagó la participación. Yo excluí a todas las personas que me estafaron. ¿Pero por qué a mí me sucede eso? Porque yo traigo unas memorias donde mis ancestros estafaron. Donde mis ancestros rechazaron, excluyeron. Y yo también hoy estoy cometiendo los mismos errores de esos ancestros. Entonces, mientras yo continúe con ese espíritu de división, yo no voy a poder a dar ese gran salto cuántico espiritual. Entonces, yo estoy rebelde. Hoy estoy rebelde. Esto está perfecto. Cuéntanos la rebeldía. Cuéntanos la rebeldía para que nosotras podamos realmente... Esa niña rebelde de 14 años, vamos a identificar si es de 3 años, de 7 o de 14. Y cada niña se le habla diferente. Usted no le puede hablar a una niña de 3 años lo mismo que a una de 7 ni lo mismo que a una de 14. Usted no puede tratar de que una niña de 3 años entienda lo de los 7 años, ni la de los 7 años entienda la de los 14 años. Pero sí las puede tratar y puede entender, identificar y aprender a entender cuál de esas niñas es que usted tiene en este momento y lo podemos trabajar. Hermosa lista, la de los excluidos que dicen. Exactamente. Bueno, Cintia, si usted no ha hecho la lista de los excluidos, es necesario porque nosotros estamos trabajando la unicidad divina. Y la unicidad divina no es hablar, no es pensar, no es... La unicidad divina es sentirla del corazón y las personas que yo excluí de mi vida, escribirlas en una lista. Es necesario que ustedes escriban a quién en su vida, en este momento. ¿Por qué en este momento? Nosotros ya tenemos un árbol hecho. Lo que pasa es que, miren, yo sé que esto es la continuación de una cantidad de retos que nosotros hemos hecho y de pronto, Cintia, es la primera vez que estás en el reto. Entonces, como es la primera vez que estás en el reto, yo, para poder trabajar la unicidad divina, tengo que hacer unas cosas que tenemos que ir integrando. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Hoy estoy pensativa, sería dolida. Perfecto. Hagamos la lista de los excluidos. ¿Qué dicen? Yo quiero hacer la lista de los excluidos. ¿Quién quiere hacer la lista de los excluidos? ¿Quién ya hizo el árbol? Ese árbol pongan la foto en el grupo privado. Yo no estoy diciendo que pongan la foto aquí en el Facebook en el lugar público. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente nosotros todavía no estamos preparadas para hacer públicos nuestros secretos. Yo voy a hacer públicos los que yo sienta que estoy preparada para hacerlos. Los otros los voy a poner en el grupo. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preparados para hacer públicos las cosas. Pero lo que yo sienta que mi corazón ya está preparado, yo lo voy a hacer. Ok. Entonces, vamos a hacer, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Yo quiero hacer una lista de muchachas del árbol libera mucho. Yo quiero hacer la lista, muchachas. El árbol libera mucho. Sí, Luisa, definitivamente el árbol libera mucho. Yo creo que, miren lo que yo estoy pensando y que yo sé que no está bien, pero lo pensé. Quisiera, del grupo privado que nosotras tenemos, excluir a las que no hicieron el árbol. ¿Cómo le parece el espíritu de división que yo tengo en este momento? Yo, en este momento, quisiera excluir a las que no han hecho el árbol. Y estoy hablando de unicidad divina. ¿Si se fijan cómo trabaja el espíritu de división? ¿Si se fijan que los tiempos de Dios son perfectos? Si se fijan que ese video que nos mandó hoy Lourdes, que me pareció muy lindo. Gracias, Lourdes, por ese video que pasaste hoy de los tiempos de Dios son perfectos. No sé si Lourdes está por aquí. Me gustaría que lo pusieras aquí en el... Es más, yo lo voy a colocar. Dime un segundo. Lourdes nos pasó un video que se llama Los tiempos de Dios son perfectos. Y fíjate, es que es muy importante que analicemos esto. ¿Qué estamos nosotras trabajando? Entonces dice así, este mouse está como loco hoy. Mira, mira lo que pasa. Este es el momento, este es el momento de dar ese gran saldo. El momento cuántico espiritual. Con razón, a mí me dicen, es que usted habla muy bonito, pero no aplica lo que habla. Claro, porque yo excluí personas en mi vida que me ven hablando de unicidad divina. Y ella me está mirando y está diciendo, ¿cómo habla de bobadas? Si ella me excluyó a mí. Pero es que a veces no somos conscientes de que excluimos las personas. A veces tenemos tanto dolor que no sabemos que excluimos a la mamá, que excluimos al papá, que le tenemos odio al papá, que le tenemos odio a la mamá. A veces no sabemos ni siquiera que los odiamos. Y a veces nuestra mente está tan tapada que a veces no creemos que nosotros juzgamos y señalamos con el dedo. A veces nuestra mente está tan mal que no entendemos y como estamos en posición de víctima, no podemos comprender que nosotros sí excluimos a estas personas porque nos generaron mucho dolor en el corazón. Y ese espíritu de división está presente en tu vida porque tú tienes una niña pataletuda dentro de tu vida que siempre está recordando el dolor, que siempre te está diciendo, ¿Usted cómo va a creer a esa mujer si esa mujer se acostó con su papá y qué pesar de su mamá y tuvo una niña? Es que ese espíritu está ahí recriminándote para que tú no puedas amar y para que tú no puedas dar ese, para que no puedas sentir y volver a integrar ese ser. Que ese ser también está sufriendo porque tú estás excluyéndolo. Tú lo estás excluyendo y ese ser también está sufriendo. Y si no pregunte de a todas las hijas que no han sido de un hogar, que no han tenido un papá y una mamá y que han sido hijas por incesto. No, por incesto no, por... ¿Cómo se llaman las hijas que no son del matrimonio? Ay, eso tiene un nombre. Hijas no reconocidas. Hijas no del matrimonio. Bastardas. Ay, esa palabra tan dolorosa. ¿Usted sabe qué es sentirse echado del paraíso? Mira, muchachas, es que nosotras ya nos echamos del paraíso nosotras mismas. Es que cuando nosotras nos echamos del paraíso, cuando nosotras, nosotras mismas fuimos excluidas por religión, por costumbre, por creencia, es que usted no es hija debajo del matrimonio. Entonces usted es excluida. ¿Y usted sabe lo que sufre una niña excluida? Pero tanto daño hace la niña excluida como la que excluyó. Y yo soy hija de matrimonio. Tengo a mi papá y tengo a mi mamá. Pero resulta que dentro de mi árbol ancestral, dentro de mis raíces, hubo hijas bastardas. Y hubo alguien dentro de mis ancestros que sintió el ser excluida. Y yo, por memoria ancestral, lo estoy repitiendo. Y yo hoy estoy siendo también una mujer que excluye. Y resulta que luego mis nietos, bisnietos y tataranietos van a ser hijos excluidos. Y ellos no van a entender por qué. Y resulta que es porque la tatarabuela excluyó en algún momento a alguien. Y hizo sufrir y hizo generar una memoria de dolor. Y ese pobre niño que no sabe por qué lo excluyen. Y ese pobre niño que no sabe por qué le dicen. Es que esa no es hija de matrimonio. Esa no es de la familia. Esa niña no la quiero. Y esos pobres bebés, ellos no tienen idea. Y resulta que es que esta tatarabuela tuvo un corazón de piedra. Y se puso un corazón así de piedra. Y echó sal y sal y sal. Y murió. Y la información no se crea ni se destruye. Y la información se transforma. Y Cintia, soy la excluida. Entonces, Cintia tiene un problema de valorización, de reconocimiento. Y Cintia tiene eso en su memoria. Pero eso no es de Cintia. Eso es una memoria ancestral. Que eso es lo que tenemos que entender. Que hay un espíritu en mi vida presente que es una división. Hay un espíritu de división. Y empezando porque yo misma estoy dividida. Yo tengo la niña mía pataletuda en el laberinto del pasado. Tengo esta mujer que se siente desgastada, con terror, con angustia, con dolor, con rabia, con odio. Y odio. Y mientras usted tenga odio en el corazón, esa mujer del futuro dice, no, yo a ella no voy. Imagínese, me mata a esa muchacha con esa depresión que tiene. Es más, ni viene, ni llega, ni se le ocurre. Entonces, sus ideas, su esencia. Y la pregunta es, ¿y cuál es mi esencia, María Inelda? Yo quisiera saber cuál es mi esencia. Pues, mi esencia. ¿Cuál es mi esencia? Bien, voy entendiendo. Es muy importante. Nosotros lo que necesitamos en este momento es entender. Cuando uno entiende, este ojo, este tercer ojo, empieza a abrirse, empieza a ver otra información. Y esta es la mente de Dios. La mente de Dios es el entendimiento. La mente de Dios es el discernimiento. La mente de Dios es comprender. La mente de Dios es inteligencia. La mente de Dios es poder verlo todo. Desde otra perspectiva. Y verlo todo desde otra perspectiva es hacer un salto cuántico espiritual. Porque yo ya no tengo odio en mi corazón. Porque yo ya puedo ver todos los personajes. Hubo personajes en mi vida. Pero yo no soy un personaje. Yo soy una esencia que vino a ponerle luz a ese árbol y a esa oscuridad. Ese es mi trabajo realmente. Si yo me muero mañana con el odio que tengo en mi corazón, esa memoria va a quedar y va a ser trasladada a mis descendientes y a toda mi familia, mi círculo familiar. Y ellos van a repetir la misma historia, más todos los pecados que yo acumulé porque no fui capaz de sentir amor en mi corazón. Porque lo único que yo tenía que hacer era sentir amor en mi corazón y dejar de excluir. Porque yo hoy estoy siendo una justiciera. Porque yo hoy estoy siendo una mujer que está señalando con el dedo. Y yo no soy nadie para señalar con el dedo que está bien y que está mal. Ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Y el corazón no señala. Pero cuando usted señala, usted no está trabajando con el corazón. Usted está trabajando con la mente. Y no es con la mente de Dios. Porque la mente de Dios es la mente del corazón que está conectada con la mente de este tercer ojo. Que es la mente del entendimiento, de la inteligencia, de la comprensión. Y cuando usted comprende, no tiene nada que perdonar. Porque usted puede sentir compasión por el otro. Y ver al otro como usted le generó dolor. Y ver al otro como ese pedacito de carne. Que usted lo único que hizo fue hacerlo sufrir. Y que usted lo único que hizo fue que le echó sal a la herida. Que usted no puso cariño a la herida. Que usted vino y echó más sal. Y más sal. Y más sal. Y eso se vuelve una cosa así de sal. Eso es una perdición. Wow. Eso está fuerte la cosa. Claro, tu cuerpo, Luisa, tu cuerpo, la del presente, es adicta a unas sustancias bioquímicas. Que son las sustancias de las drogas, las fiestas. Y estar y reprimir. Porque el dolor, ese es el sacrificio. Eso se llama, estás sacrificando tu carne. Hiciste un sacrificio en Cristo. Así se dice. Ese es un sacrificio en carne y hueso. Porque estás sacrificando tu carne. Pero lo que pasa es que, como nosotras estamos trabajando para la eternidad, la carne en este momento está sufriendo porque es un sacrificio de carne. Pero estás salvando el alma para la eternidad. O sea, eso hay que saberlo entender. Y no es fácil. No, no es fácil. Claro que estás sufriendo. Pero, esa niña, la que tiene ansiedad porque hay drogas y fiesta, es la niña de 14 años. Claramente es la niña de 14 años. Entonces ya la identificaste. Hola, Isabel. ¿Cómo está mi Isabel hermosa? Hola. Voy a trabajar un poquito con Luisa, la ansiedad. Esta es la fiesta más grande de Miami. Es una fiesta electrónica. Es muy difícil para mí por el tema de las drogas y la fiesta. Oh, perfecto. Me encanta. Gracias, Luisa, por poner esto en público. Ojalá yo llegara a ser tan transparente y de hacer mi vida de una manera pública, en todo el sentido de la palabra y de la mejor, a ver, con la mejor intención. No de justificar a nadie, ni de juzgar a nadie, ni de meterle el dedo a la llaga, sino por el contrario, de sanar y de mostrar cómo se puede hacer una sanación de corazón. Ojalá y lo pudiera lograr, lo estoy trabajando, no quiere decir que yo sea perfecta, no estoy buscando, estoy buscando la perfección, si la estoy buscando, si estoy buscando la perfección, pero no quiere decir que yo sea perfecta. Estoy en búsqueda de ser una mejor persona, pero no quiere decir que yo sea una buena persona, porque también tengo espíritus que sé que tengo que darles luz. Entonces, yo creo que es bonito. Entonces, a mí me agradezco mucho, Luisa, porque ya no quiero, no voy a excluir a nadie del grupo. Pues, mire, somos más, yo tengo un grupo, wow, si yo me pongo a contar, las mujeres con las que yo tengo contacto, son más de 100 mujeres. Y fíjense y verá que de todas las 100 mujeres, Luisa es la que más aporta en el grupo. Y yo ya iba a ser mi espíritu de división, ya iba a excluir a las 100 y me iba a quedar solo con Luisa. Si ven cómo actuamos, pero resulta que yo tengo que entender que yo no soy la justiciera, ni yo soy la que señala, ni yo soy la que digo cuándo ustedes tienen que hacer o no tienen que hacer el árbol. Porque los tiempos de Dios son perfectos y yo no soy Dios. Ni tengo el control, ni mando, ni digo que se hace, ni que no se hace. Si ven que tengo un espíritu de división, si ven que tengo un espíritu manipulador, entonces yo estoy aquí diciendo, si no hacen el árbol, las saco del grupo. Pero yo ya lo pillé, ya lo vi, hermoso. Y entonces a ese espíritu de división le voy a decir, divino, precioso, te amo. Te amo. Espíritu hermoso, divino, precioso. Porque ese espíritu de división me puso en esta tierra. Porque ese espíritu de división me dividió y me llevó a la oscuridad en semilla. Para que yo entrara a esta tierra como una bebecita. Y para que sufriera como he sufrido. Y para que tuviera este corazón duro como lo he tenido. Y para poderme dividir porque me dividí. Porque yo me dividí de mi esencia. Porque yo me dividí de Dios. Porque yo me dividí en la oscuridad. Porque yo me metí en ese túnel negro y oscuro. Y me metí en un árbol lleno de problemas. Y me metí y hice una perdición. Y me embolaté y me perdí. Llevo 53 años perdida de vida en esta vida. Y no sé de cuántas vidas más. Y no me quiero enredar. Porque si me enredo con lo otro, no salgo de aquí. Me enlodo. Y voy a hacerlo en este momento. Este es el momento. No hay otro. No existe otro. Y cada una de ustedes tendrá su momento. Y yo no tengo por qué venir a decir aquí, voy a hacer una lista. Pero es que ustedes si la ven, voy a hacer una lista de las que no ha puesto el árbol y las voy a excluir. No me excluya. No me saque del grupo. Porque me muero de la rabia. Yo me entiendo. A mí me duele cuando a mí me excluyen de un grupo de WhatsApp. Da una rabia. Y yo he excluido. Yo lo he hecho. Es que tengo el control. Te entro al grupo y te saco del grupo. Y te excluyo. ¿Por qué excluyo tanto? ¿Cuánto dolor hay en mi vida que soy una mujer que excluye? ¿Por qué excluyo tanto? Porque me gusta excluir. Si no entra al grupo, si no pone, si no hace el árbol, si no hace la lista, si no la excluyo. ¿Qué va a happen, María Inida? ¿Quién es usted para excluir? ¿Quién es usted para decir quién tiene que hacer o quién no tiene que hacer el árbol? ¿Quién le dijo a usted que usted es la profesora aquí? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene el poder aquí? ¿Y saben quién es esa? La niña de 14. Manipuladora. Mandona. Juzgona. Que dice lo que hace, que se debe hacer y que no se debe hacer. Ay, muchachas, me estoy, me estoy, me estoy viendo. Me estoy viendo. Por lo tanto, voy a trabajar la unicidad divina. ¿Quién quiere trabajar la unicidad divina? Yo. María Imelda Cardona 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 Ay, Dios mío, no veo. ¿Qué pasó? Cardona López Quiero trabajar la U voy a ponerlo con mayúscula U mi ciudad U mi ciudad divina Y no trabajan la unicidad divina porque yo sé que soy un espíritu de división y ya me lo vi. Ay, qué rico no sentir que se puede ver la oscuridad en uno mismo. Qué rico poder ver que yo me la puedo ver. Qué rico poder verme en el espejo y decir, sí, tengo un espíritu de división. Sí. Lo veo y lo siento. Sí, lo veo y lo siento. Yo, Isabel, yo quiero trabajar con unicidad divina. Yo quiero poder ver lo manipuladora que yo soy. Creo grupos en WhatsApp. Isabel, ¿usted quiere estar en mi grupo? Sí, Isabel, ¿usted quiere estar en mi grupo? Ah, Cintia, ¿usted quiere estar en mi grupo? Laura, ¿usted quiere estar en mi grupo? Lourdes, ¿usted quiere no estar en mi grupo? Y enseguida la centro el grupo y si no hacen lo que yo digo, la saco. Miren, miren muchachas. Esto es perverso. Esto es ser malo. Esto es ser manipulador. Esto es ser torturador. Yo quiero excluir y enseguida las saco porque no hicieron el árbol. Vea, Marimelda, ni se le ocurra hacerlo. Y si algún día usted sacó a alguien, fíjese en que lo ha hecho. Y si usted lo hizo, me hace el favor y me hace una lista de cuántas personas usted ha excluido. Porque está cometiendo, estás haciendo un acto de dolor porque que a mí me excluyan de un grupo, quiere decir que yo hice algo que no estuvo bien y me van a sentir, me van a hacer sentir culpable. ¿Cuál es la misión de excluir? A ver, vamos a ir, vamos a ponerle sentido común. Vamos a trabajar el sentido común. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan de la palabra que la otra vez usamos, que era sentido común espiritual? Es, hay una palabra, ¿cuál era? Sentido común santificado. Esa es la palabra. Ok. Sentido común, sentido común santificado. Vamos a poner sentido común. Santificado, santificado. Voy a trabajar con sentido común santificado. Esa palabra no se me puede olvidar. Muchachas, necesito que escriban esa palabra. Por favor, escríbanla. Sentido común, sentido común santificado. No se les olvide. Vamos a trabajar con sentido común. Ok. Hoy reconozco que yo tengo un espíritu de división. Yo, María Inmelda Cardona, reconozco que yo tengo un espíritu de división y que soy una mujer que excluye a las personas cuando no hacen lo que yo digo y lo que yo quiero. Sentido común santificado. Vamos a ponerle sentido común. ¿Qué siente usted, Luisa, cuando a usted la excluyen de un grupo? Yo me siento muy mal. Me da rabia. Me hacen sentir culpa. Porque el excluir es para hacer sentir culpa al otro. Excluir es para hacerle sentir dolor al otro. Cuando yo excluyo a alguien, yo le estoy haciendo sentir dolor al otro. Y cuando yo excluyo a alguien, es porque yo tengo rabia en mi corazón. Porque yo no estoy trabajando con el amor. Dolor y rabia. ¿Qué siente una mujer excluida? ¿Cómo se siente una persona excluida? Se siente culpable. Y usted sabe que la culpa, cuando uno muere con culpa, la culpa al uno cero información y al yo ser energía y al yo ser vibración, quedó vibrando en las bajas frecuencias. Muchachas, vean, es que esto es tan delicado. De verdad, yo nunca en mi vida había visto esta información de la manera que la estoy viendo. Creo que este libro me lo escribí yo misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma, pero yo no lo vivo. Y yo apenas lo estoy viviendo. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. Yo vine a trabajar la unidad. Esa es mi misión. Pero yo no sabía. Por eso soy una experta en excluir. Delete, delete. De WhatsApp excluyo a todo el mundo. Cuando no me gusta usted, la bloqueo del grupo, la bloqueo de Facebook, la bloqueo de WhatsApp, la bloqueo del teléfono y la bloqueo de mi vida y no la quiero volver a ver. Cuando te bloquean, ¿a cuántas personas has bloqueado de Facebook? Eso es excluir. ¿A cuántas personas has bloqueado de las redes sociales? Porque no dicen lo que tú quieres que digan. Es que yo la voy a excluir. Mira, es muy delicado. Entonces voy a trabajar con sentido común, santificado, porque voy a poner la unicidad divina en mi vida. ¿Cuál es mi misión? Trabajar con integridad. Trabajar con unidad. Integrar. Esa es mi misión. Esta es mi misión. Yo soy experta en hacer esto. En mover fichas. En manipular. Esto se llama manipular. Pero cuando yo integro, esto es integración. Esto es unión. Y yo he sido experta en la desunión. Ese ha sido mi dolor más grande. María, mi amor. Esto aquí hay un poco de revelaciones y las más distintas. ¡Ay, tan bacano! Bueno, vamos a trabajar con Luisa, que dice, pues realmente tengo mucha ansiedad. Están en la fiesta más grande electrónica aquí en Miami. Es muy difícil para mí por el tema de las drogas y las fiestas. Bueno, Luisa, gracias por exponer el tema. Vamos a trabajar con esa. La que quiere irse a pasear es la niña de 14 años, ¿ok? La niña de la fiesta, la niña que está con drogas. Y la mayoría de los niños de 14 años ya quieren estar en la calle. Ya ellos quieren estar y salir. Está pasando a ser adolescente. Ya es una niña que quiere, es rebelde. Y si tuvieras 14 años, ya te hubieras ido para fiesta, pese a que tu papá y tu mamá después te pegan y te maltratan y te van a castigar, pero usted ya se hubiera ido. Pero como ahora estás haciendo de adulta, ahora estás haciendo de mamá. Ya tú eres tu propia madre. Ya tú eres tu propio padre, Luisa. Ya tienes a tu madre y a tu padre unidos en ti. Entonces tú eres tu padre y estás diciendo no va a ir a la fiesta y estás siendo tu madre porque estás con ansiedad y estás triste, pero ya te hiciste cargo de ti porque ya no tienes un papá y una mamá que se hicieron cargo de esa niña rebelde que le decían no va a la fiesta y la encerraban. Tú misma te encerraste, tú misma te castigaste, tú misma te estás diciendo no va a ir a la fiesta porque a usted no le conviene, porque las drogas no son buenas para usted, porque las drogas no son buenas para su cuerpo, porque las drogas la tiran a la perdición, porque las drogas la van a llevar a esas frecuencias bajas y donde vas a ver espíritus malignos y donde te van a pegar más espíritus malignos y donde vas a ver cosas más feas, no vas a ir. Entonces hay una niña dentro de ti que está siendo rebelde y que está diciendo no, es que yo sí quiero ir porque a mí me hacen falta las drogas porque hay una niña dolida y ella es la que te está generando la ansiedad. Pero cuando te das cuenta y le pones un sentido como un santificado, Luisa me dice si estás conmigo. No lo entiendo. ¿Yo qué hice aquí? No, no sé qué hice. Si de pronto le hice a alguien que algo involuntario, no sé qué hice. Listo. Ok, perfecto. Gracias, Luisa. En este instante estás siendo tu padre y tu madre. En este instante estás siendo tu propia madre. Y en este mismo instante estás siendo tu propio padre. Y estás trabajando tanto la energía masculina como la energía femenina. y estás siendo cien por ciento responsable de tu vida. Porque ya tu mamá no está para decirte no vaya ni tu papá está para decirte cierro la puerta y te dejo bajo llave porque no vas a ir a esa fiesta. Ya no están ellos. Pero ya te diste cuenta que tú eras responsable de tu vida y que ya no ibas a ser el papel de víctima. Están tocando la puerta. ¿Por qué no lleva llave? ¿Cuál es el gimnasio? Ah, usted lo lleva ya. Pero siempre que ellos cierran la de adelante esta con las dos. Y usted te va dando como algo como algo así de estrés. No. ¿Sabías que en Miami hay una fiesta de electrónica? Sí. Va hasta allá hoy. Pero vende electrónica el equipo. Oiga, 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 Luisa. El hijo mío va para allá. Pero no para ella. Oiga, pero no para esa. Luisa, o sea, Santiago, quédese aquí que le estoy hablando a Luisa. Santiago. ¿Qué habla? Quédese aquí que le estoy hablando a Luisa. Bueno, estoy llamando a la persona. Ok. Llegó Santiago. Ojalá y Santiago me escuche. Claro, Luisa. Siempre he hecho lo que me ha dado la gana desde los 14 años. ¡Bravo! Bienvenida esa mujer de 14 años. Yo la amo. I love you. I love you. Yo sé que es tener 14 años. Yo sé que es ser rebelde. Yo sé que es hacer lo que se le da la gana porque toda la vida he hecho lo que se me ha dado la gana. ¡Uh! ¡Yes! Llegó la mujer del futuro. Toda la vida he hecho lo que se me ha dado la gana. Soy una mujer rebelde por naturaleza. ¡Ay! Pero esa rebeldía, esa rebeldía. Viví sola desde los 16 años. ¡Wow! Mira, Luisa, tan hermosa que eres. Eres una mujer linda, hermosa, divina. y hoy vamos a hablar con esa niña de 14 años. Y lo más importante es que la podemos reconocer, la podemos ver, pero lo que pasa es que la niña de 3 años tiene ansiedad. La que tiene angustia, la que tiene ansiedad, la que está muy mal, es la niña de 3 años. A ver, yo sé que esto es un tema que es un tema complejo. Lo que pasa es que Luisa, hoy hay una fiesta. Luisa, venga, estoy aquí con Santiago. Vea, lo que pasa es que, mire lo que Luisa escribe. Dice, es que, hay una fiesta, quiero, quiero, ay, pero ¿dónde está? Pues realmente tengo mucha ansiedad. Está en la fiesta más grande de electrónica aquí en Miami. Es muy difícil para mí por el tema de las drogas y la fiesta. Entonces, ella quiere ir a la fiesta, pero como ella hace dos años que no se droga, entonces está sintiendo ansiedad. Me imagino porque allá hay mucho de eso. Mucha droga. Imagínese, un festival de cuántas horas todo el día. Ajá. Un montón de boncitos ahí todo el día. Y todos drogados ahí, todos locos. Y, y, imagínese, entonces, y usted, oiga, yo aquí hablando de divinidad de hermosidad y el hijo mío para allá va en qué mes. En mayo. Oiga, que él va en mayo. No es de electrónica, es de fama. Pero es igual. La misma cosa. Es droga. Y si usted tuviera un hijo de 14 años, ¿usted qué haría? ¿Lo dejaría ahí? Si usted tuviera un hijo de 14 años. ¿De 14 años? ¿No lo deja ir? No, a los 18. Oiga. Pero es que a los 14 años tampoco dejan entrar. Es de 18, es de 18. Sí, pero es que los que van de 18 años para allá son niños que emocionalmente tienen problemas. O sea, que usted que va a ir tiene problemas. Yo tengo problemas. Claro. ¿Por qué? Porque se va a ir a drogar porque una persona que no tiene problemas no se droga. ¿Quién dice que me va a ir a drogar? Oiga, me lo pillé, me lo pillé. ¿Y cómo va a aguantar 24 horas allá? A la misma forma que la debo está acá. Yo te amo, mire. Yo te amo. Y usted que haría con un hijo de 14 años que usted sabe que se va a ir a drogar. No, en serio. Le dejo esa pregunta. Depende de la droga. Depende de la droga. O sea, ¿cualquier droga es mala o cualquier droga es buena? Ninguna. ¿Malas? Ninguna es mala. Es balance. Pues sí hay malas. Ajá. Las más duras. Por eso. Y si usted se queda metido en ese mundo de las drogas porque el cuerpo se le adicta. Es que el problema es que el cuerpo se le vuelve adicto. Ajá. O sea, usted cuando, digamos cuando usted fumó tabaco, usted pensó que era un vicio que lo iba a dejar al otro día. Y no. Es fácil, es fácil dejar el tabaco. No. Para no. Entonces, ese es el problema, que el cuerpo se adicta. Por ejemplo, en este momento el cuerpo está enfermo y por eso es que le da ansiedad porque tiene un sentimiento de, es que yo quiero, yo quiero droga porque el cuerpo lo pide. Entonces, ¿qué es lo que usted haría con un niño de 14 años si fuera su hijo? Le diría, pruebe esta, usted le diría, vea, yo le pregunto y gracias porque es que aquí lo están viendo, mi amor, y estamos trabajando precisamente eso, ¿ok? O sea, no es para, ¿cómo es que se llama? Con el sentido de juzgarlo ni nada, sino que es que nos estamos haciendo un taller. Entonces, usted le dice al hijo cuando usted tenga un hijo de 14 años que le va a pasar, así como yo fui rebelde y hice lo que a mí me dio la gana, así usted también lo va a hacer. Y usted le dice, sí, vea, pruebe esto que esto se llama marihuana, pruebe esto que esto se llama ¿cómo se llama? bazooka, pruebe esto que esto se llama heroína, pruebe esto que esto se llama éxtasis, pruebe esto que esto se llama tabaco, pruebe esto que esto se llama, no, pruebe todo eso, mi amor, vea, pruebelos para que usted sepa qué se siente y luego aprenda a tener el control y que lo pruebe. A los 14. Sí, mi amor, es que nosotros, yo soy una niña, usted conoce a mi niña de 14 años y conoce a mi niña de 7 años y la de 13 y esta semana ¿cuál vio usted cuando yo estaba enferma? La de 13. Vio que mi hijo conoce a la niña de 3 años, usted vio la de 3 y cómo es la de 3? Sí, yo no. Ay, yo te amo, yo te adoro. y cómo es la de 14. Sí, ¿qué es la de 14? Sí, ¿qué es la de 14? niña de 14 años. ¿Lo dejé pensando? No. Sí. Es que yo también estoy pensando. ¿Qué me voy a ir a hacer por allá? Ok. ¿Qué me voy a ir a hacer? No, Santi, es que yo sé que, yo sé que cada uno de nosotros tiene que vivir lo que su corazón desea. Ajá. Si usted quiere ir, usted va. ¿Quién, quién, qué yo puedo hacer como mamá si usted quiere ir? Nada. Y si yo me muero hoy en la noche, usted queda solo, usted tiene que hacerse cargo de su vida. Yo no soy responsable por su vida. No. Pero como mamá quisiera, quisiera lo mejor. Pero como así uno ha entendido, cascume, cascume, no sé. Te amo. Gracias, mi amor, por atendernos. Que tampoco sea la respuesta, o sea, tampoco sabría qué es lo que hay que hacer con la rebeldía. Pero con Santiago, ¿sabe qué entendí, mi amor? ¿Sabe qué acabé de aprender, papi? Sí. Que con usted no podría yo hacer nada. Porque solamente usted podría tomar la decisión. Ajá. Y no sería mi labor hacerlo sentir mal si va o no va, si lo hace o no lo hace. Porque usted ya tiene que hacerse cargo de usted. De su niño de tres años, de su niño de siete años y de su niño de catorce. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría yo con un niño de catorce años que quiere tirar drogas, que quiere irse a prostituir, que quiere irse a darse la gran vida, ¿qué haría yo? ¿Cómo lo trataría yo? Porque ya no está ni mi papá ni mi mamá que me van a decir que tengo o que no tengo que hacer. Porque ya ahora yo soy responsable del cien por ciento de mi vida. ¿Qué es un tema difícil? Claro que es un tema muy difícil. ¡Guau! ¡Santi! Santiago, venga que Luisa le escribió. Vea. Dice, llevo un proceso de dos años y realmente no pensaba que me iba a dar tan duro. Viví sola desde los 16 años. Se siente ultra mal. Empezó desde el miércoles, termina el domingo. ¡Qué rumba! ¡Ay, ay, ay! Semana en redes pasan todo por todas partes, pero la fiesta de hip hop no son pesadas como las de electrónica. El problema no es la droga, el problema es el abuso. Mi logro sería poder ir a bailar techin tecno sin drogarme, pero todavía nuestro y preparada lee a Santiago mis mensajes. A ver, ¿qué? ¿Qué dirías? Pues, porque nos ayuda mucho tu opinión porque usted está joven y yo no no sé cómo ayudar. No, es muy difícil especialmente si a uno le gusta pues, no le gusta pero porque la droga es bueno es bacana y si a uno le gusta ir a toda esa gente así y especialmente como ella dice en las fiestas de tecno que se enloquece y es que si ella va y no se droga no es capaz de estar ahí. Sí, pero eso por eso dice que es muy difícil y si no se siente lista no puede ir porque cadería. ¿Sí vio? Oh my God. Uy Santi, qué susto, ¿cierto? Sí, con el tabaco con el masticable cuando doy palo marins no soy capaz de decir no porque veo que todos lo tienen y todo el día sí me escupieron y me da ganas de meter un tabaco y me lo meto. Y cuando ya llega aquí ya es capaz de controlarlo. porque no no lo veo nada, nada. Pero es una decisión que usted tomó pero igual podría quedarse otra vez adicto. Ay, Dios mío. Bueno, pero digamos que ella dice yo solo le puedo decir a Santi que viva la experiencia con conciencia mirando hacia el futuro. Es que yo creo que una de las cosas que uno también como padre debe de hacer es enseñarle a ellos que están jóvenes porque mi hijo está realmente joven que yo ya digamos como mamá lo único que puedo hacer es decirle hacerle ver las cosas pero que en última instancia él es quien decide o sea yo ya no puedo decir Santiago usted no puede ir al de 14 años lo controlé o no más o menos lo controlaba más su papá su papá de 14 lo controló yo no 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 me acuerdo yo no me acuerdo sí se me regañaba pero es que cuando usted hacía eso usted no era así usted no era rebelde bueno pero 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 por ejemplo en el caso con Santiago Santiago no fue rebelde conmigo como mamá pero porque es que mi forma de tratarlo no le dio para que yo fuera rebelde ¿cierto amor? mi forma de tratar a Santiago no dio para que él fuera un niño rebelde porque yo toda la vida me he educado para ser la mamá de él y todas mis decisiones han estado en función de ser la mamá de Santiago y para mí ha sido más importante ser la madre de Santiago ser una madre presente ser una madre que que lo apoya porque yo viví otras cosas diferentes entonces fíjense que que uno se iba mejorando la raza y con todo eso y él todavía yo sé que 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 hace muchas cosas que uno quisiera que no hiciera pero que sí son experiencias muy fuertes Cintia honestamente que Santi pero entonces yo 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 no digamos que es que ella dice que ella tiene amigos que van a las fiestas y no consumen drogas pero es que ellos no son adictos es el detalle el detalle es que usted sí es adicta entonces el detalle es yo reconozco y acepto que soy adicta y que lo que estoy haciendo es un proceso de desintoxicación y la niña de tres años es la niña que tiene ansiedad entonces vamos a hacer un trabajo con esa niña ¿quieren hacer un trabajo con esa niña? vamos a ver cómo le hablamos a esa niña de 14 años ¿quieren hacerlo? exactamente Luisa yo quiero respetar a mi hijo honestamente Santi gracias yo quiero respetar a mi hijo yo quiero respetar a mi papá yo quiero respetar a mi esposo yo quiero respetar hasta al perro yo quiero respetar las personas del grupo cada uno tiene su momento cada uno tiene su su lugar no podemos exagerar bueno yo esa manita me gusta va a buscar ese yo esperen yo busco el yo ¿quieren hacer hablarle a esa niña? yo yo a ver ¿a dónde está la niña? ¿dónde está esa niña que alza la mano? no la encuentro yo voy a poner esa niña listo bueno a ver vamos a ver ¿quién quiere estar aquí para hablarle a esa niña de 14 años de Luisa y para hacer una unicidad divina con ese corazón de Luisa eso yo me gustó ese yo y Cintia listo yo Luisa sí cada persona tiene su los momentos tiene su momento Dios nos regala el momento Luisa tengo amigos que van pero que no wow qué experiencias tan fuertes gracias por compartir gracias Luisa a ti por compartirnos gracias qué experiencias tan fuertes gracias por compartirlas exacto sí sí puedo lograr conozco personas que hacen eso pero primero deben transformar su energía claro que sí yo solo le puedo decir a Santi que viva la experiencia con conciencia mirando hacia el futuro lee a Santi mis mensajes pero todavía no estoy preparada mi logro es poder ir a bailar sin drogarme el problema no es la droga el problema es el abuso perfecto una semana en redes pasan todo por todas partes empezó desde el miércoles termina el domingo se siente ultra mal y es una niña que está pataletuda tiene un chin chin Luisa bueno Cintia Isabel cerrar no entiendo porque yo estoy ay perdónenme muchachas si les escribo si les estoy borrando algo hasta hoy porque ya eres parte de mi familia no me retiro sola de los grupos no dejo que me excluya yo me retira solo de los grupos tan linda pero es que esa no es la tarea no es no es exactamente qué rico que detectaste ese espíritu de visión por eso se trata de visualizarnos exactamente Luisa si usted no sería posible gracias a Dios él sabe cómo hace todas las cosas no pensé que iba a ser tan difícil mujeres tan duro no imaginé que me fuera afectar tanto pero Dios es hermoso y me puso me puso en este sacrificio porque me ama inmensamente hola María Inelda hola Isabel hola Cintia listo vamos a gracias muchachas Luisa gracias a ustedes de verdad que necesitaba esto listo bueno vamos a cómo le hablaríamos cómo yo que soy madre de un hijo de 21 años cómo yo le hablaría a un hijo que yo no quiero que él se drogue no porque lo quiera manipular ni que lo quiera controlar sino porque yo quiero el mejor bien para su vida porque yo entiendo Luisa eso lo estoy haciendo como madre como madre desde un estado de conciencia diferente como madre como una madre que está sana espiritualmente como una madre que tiene un sentido común santificado como una madre que respeta al ser humano y que cada ser humano puede tomar la decisión que él quiera porque a la final es su cuerpo el que va a afectar pero como yo ya soy una madre que ya está unificada y que tiene las tres niñas de tres años de siete años y de catorce años en unicidad divina entonces ya va a dar un consejo desde otra dimensión y eso es ponerse en otra dimensión entonces vamos a hacer ese ejercicio listo me dice si estoy lista vamos a hacer el ejercicio con esa niña de catorce años ya me dijo que sí ok entonces vamos a vamos a hacer ese trabajo con esa niña vamos a en este momento Luisa yo voy a hacerlo como si yo fuera la mamá y el papá de esa niña pero tú misma listo pero tú misma vas a ser de mamá y de papá ok o sea esa es la unicidad la unicidad divina es yo misma voy a ser de mamá y de papá en una conciencia más alta donde puedo ver esas tres niñas y donde puedo ver esa niña patalituda de catorce años que quiere drogarse que quiere ir a las fiestas y que y que necesito saberle hablar con inteligencia divina con el espíritu de dios porque este es el único que nos puede sacar de aquí no hay otra forma entonces en nombre de dios padre en nombre de dios hijo en el nombre del espíritu santo y con la espada del espíritu santo corto rompo renuevo revoco todo espíritu de ansiedad contra las por las drogas corto todo espíritu de ansiedad por estar en esa fiesta porque esa fiesta mi niña linda mi niña hermosa esa fiesta puede ser muy linda pero tu cuerpo está adicto a las drogas y como yo ya sé que tu cuerpo está adicto a las drogas yo como madre sabiendo lo que genera y exadicta yo no permitiría que mi hijo yo no le diría a mi hijo no póngase una inyección de morfina no vea métase este bazuco no tira este esta no sé lo que se meten por la nariz ¿cómo es que se llama eso? heroína no morfina no cocaína no fúmese este marihuanito que eso no le hace nada no vea este este es una pastilla de azepan para que usted duerma bien no vea mire estas son unas pastillas para la depresión para que usted se las tome y no le pase nada no mire tómese una guardia antídico para que se le quite la ansiedad no mire fúmese un tabaquito mi amor porque usted con ese tabaquito se va a sentir bien y eso le va a quitar un poquito yo hago una pregunta que mamá que ame a su hijo no tanto que lo ame no que lo ame tiene que ser que lo ame le va a decir fúmese estas drogas ninguna ser humano que ame al otro lo haría solamente no amándolo le diría ¿sabes qué? si fúmeselo hágale yo no lo haría conscientemente yo a mi hijo no le diría conscientemente si fúmesese marihuanito para que para que esté bien me atires esta droguita para que esté bien mira metas este éstasis o yo no sé cómo se toman las drogas porque estoy desactualizada de drogas conscientemente yo no lo haría si lo hago es porque no soy una mamá consciente no soy un ser consciente y es como las mujeres que están en embarazo y se drogan esos pobres niños cuando nacen son los que más lloran tienen ansiedad porque esos niños su cuerpecito tiene drogas y si no váyase para un hospital de niños pequeños hijos de mujeres adictas y drogaditas y verá cómo esos niños sufren entonces cuando Luisa puede hablar con esa niña de tres años porque la que tiene ansiedad es la niña de trece años porque ella está siendo mamá y papá y no la dejó salir la castigó pero esa niña de tres años tiene que decirle ¿sabe qué niña? yo la amo a esa niña de tres años si es posible coja un muñequito ¿se acuerda cuando nosotros confiábamos los muñequitos? no sé qué se me hicieron coja ese muñequito cojame esa niña abrácemela coja un cojín eso no es de locos y yo le diría a esa niña usted misma coja un cojín y coja esa niña de tres años de tres años que usted tiene y le va a decir ¿sabe qué mi amor? yo sé que dentro de su sangre hay adicción por las drogas porque usted viene de un árbol de drogadicción porque usted viene de un árbol donde ha habido drogas donde la abuela se drogaba con diazepam donde el tío era drogadicto donde la sangre tiene drogadicción y es una niña que viene con las drogas dentro de su ADN por eso es la ansiedad porque esto es una memoria colectiva y usted hoy está haciéndose cargo de usted misma entonces hable con esa niña y dígale tranquila mi amor que aquí estoy yo yo ya ahora soy su mamá usted no está sola y mire tiene un grupo de personas que la aman tienen un grupo de personas que está con usted tiene usted no está sola tiene a Dios que Dios la ama Dios la reama porque los momentos como el video que pasó Lourdes los momentos y el tiempo de Dios es perfecto y hoy es el día que yo puedo reconocerte y una niña de tres años lo único que necesita es amor y cariño porque su sangre viene infectada su sangre viene infectada porque su árbol fue de drogadicción y lo que usted está haciendo es que está liberando a todo su árbol de la drogadicción usted es una luz que le estaba dando a ese árbol para liberar a ese árbol de drogadicción usted está haciendo un trabajo de liberación de drogas es una niña que dijo uy voy a vivir lo que voy a vivir y eso duele y duele muchísimo porque tu sangre viene infectada antes de nacer ya lo sabías ya Dios te había puesto ese camino y eso fue lo que te tocó vivir las drogas te tocó vivir la adicción porque tu sangre viene adicta viene con el ADN de las drogas no cualquiera trae ese ADN es para Dios exactamente es porque Dios te está bendiciendo porque Dios te está diciendo mi niña hermosa pasaste la prueba mi niña divina yo te amo mi niña preciosa eres una eres una berraca fuiste capaz de ir allá meterte en ese hoyo en esa oscuridad y esta ansiedad que estás viviendo es parte porque es que el sacrificio que hizo Jesucristo y que estuvo en la cruz es ese sacrificio que estás haciendo hoy es esa sangre esa es la sangre de Cristo que es la que la que tiene el sacrificio con el poder de la sangre de Cristo tu sangre será sana y con el poder de la sangre de Cristo podrás limpiar esa sangre porque la sangre está infectada con el poder de la sangre de Cristo tú lo puedes hacer porque en Cristo que todo lo puedes y todo y en todo te favorece con el poder de la sangre de Cristo con el poder del Espíritu Santo con el poder de Dios estás a salvo y yo te amo y yo te quiero y yo te protejo por siempre por los siglos de los siglos amén amén y amén así es aquí será aquí y ahora mira eso es el trabajo que tenemos que hacer abrazar esa niña de tres años esa es la niña que está ansiosa esa es la niña que trae la sangre la drogadicción y esa es una memoria colectiva de tu árbol amén amén y amén así es así será aquí y ahora no se le olvide decir eso Luisa así es así será aquí y ahora y es en este momento que estoy dando ese gran salto cuántico espiritual y me gustaría que te visualizaras con esa niña abrazándola contigo para que puedas dar ese salto cuántico espiritual y tú y tú puedas fortalecerte en el espíritu y nacer de nuevo en el espíritu de Dios me sentí muy bien lo logramos lo logramos viviste un salto cuántico en unicidad con Dios y y el detalle aquí es vivirlo porque una cosa es leerlo en un libro o sea yo lo leo pero es que una cosa es leerlo otra cosa es vivirlo y la sabiduría precisamente acabamos de atravesar un portal perfecto me encantó muchas gracias gracias Luisa por por hacerlo muy linda muy linda te amo mucho vea mi bebé quedó aquí quedó aquí mi niña dígale te amo muñeca ¿qué hace uno con un bebé de tres años? abrazarlo nomás lo único que uno puede hacer con un bebé de tres años esa muchacha fatal etuda con un bebé de tres años lo único que hace es abrazarlo bueno mi amor te amo mucho mañana nos vemos y mañana continuamos con el tema gracias por exponer esto y bueno entre más personas puedan exponer sus cosas mejor porque lo podríamos trabajar de esta manera y eso nos va a servir muchísimo 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 gracias Luisa bueno gracias a a todas por por hacer parte de este grupo y voy a empezar a crear más conciencia de unicidad divina y mañana continuamos con el tema de unicidad divina chao las amo